Y como sabrán, la revista de Campo Agropecuario celebra 20 años acompañando al sector de los agronegocios. Y en todo este tiempo muchas cosas han cambiado, la mayoría de ellas para bien. Tantos recuerdos y tantas empresas amigas cuyo crecimiento ha sido plasmado en alguna de nuestras páginas. En este bloque especial quiero presentarle la entrevista a Basilio Ramírez, director comercial de Curoso y Compañía, que habla de la experiencia que vivió la empresa durante los últimos 20 años en coincidencia con el aniversario de nuestro medio. Campo Agropecuario ha iniciado justamente cuando comenzaba una revolución en el agro principalmente. Y bueno, sinceramente hay muchas situaciones que hemos pasado estos últimos 20 años. Y obviamente el proceso de mejoramiento, el proceso de mejora continua era una constante en todos los años. Cada año se veía un dinamismo diferente, un dinamismo de situaciones diferentes, de procesos diferentes, de máquinas diferentes, de productividad diferente. Entonces eso hace que es dinámico y en la cabeza de cada uno de nosotros lo único que teníamos que ver es que nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios que se venían del mercado. Bueno, y eso nos hizo estar todavía vivo hoy, como se dice, ¿verdad? O sea, la sugerencia que nosotros recibíamos de los clientes de tal manera que la máquina sea cada día más productiva, hoy en día está en el campo, ¿verdad? Y lógicamente eso hizo de que se evolucione en todos los años o que un modelo de máquina no se quede más de cinco años de mercado y lógicamente debería de tener un proceso de mejoría, de lo contrario se quedaba atrás, ¿verdad? Y eso fue la constante en estos últimos 20 años, ¿verdad? Yo creo que los últimos tres años o cinco años nosotros lo que veíamos no era solamente modificaciones de máquinas, sino que ya veníamos viendo de que las máquinas, los datos que contiene la máquina es lo que iba a darnos la sobrevivencia en el mercado, ¿verdad? Y hoy no dependemos de la máquina en sí, ¿verdad? O sea, el cliente no depende solamente de que tenga una máquina eficiente, sino que el cliente, si miramos hoy, hoy lo que quiere saber es qué es lo que le está rindiendo la máquina o qué productividad le está dando o qué beneficio le está dando y a dónde va a llegar con eso, ¿verdad? O sea, que cambió un poco el, diríamos, el sistema de actualización de la máquina, ¿verdad? Porque quizás anteriormente era hacer un modelo más, que siembre mejor o que pulverice mejor o que coseche mejor. Hoy, sin embargo, el mercado te pide una máquina donde que dices qué es lo que me está dando o te está exigiendo si qué vida útil tendrá inclusive su máquina, ¿verdad? Y si no tenemos esos datos, lógicamente estamos de vuelta fuera del mercado, ¿verdad? Las máquinas que no tienen conectividad prácticamente están saliendo del mercado, ¿verdad? Con conectividad me refiero a que un fabricante desde la propia fábrica, el propio dealer que somos nosotros, el propio, el cliente que es el usuario final, tiene que manejar todos los datos o se tiene que manejar todo lo que está realizando esa máquina y en realidad se conoce todo, ¿verdad? Tenemos hoy en día un centro de soluciones integral en donde que podamos acceder a todos esos datos hasta inclusive del funcionamiento, o sea, los datos de la máquina y también los datos aeronómicos, ¿verdad? Tener en tiempo real en nuestra sucursal nos hace ser mucho más, lógicamente, eficientes en nuestra asistencia, ¿verdad? Como nuestras máquinas también han crecido, como también nuestras disponibilidades también han crecido considerablemente, ¿verdad? Ustedes están cumpliendo 20 años y bueno, mis felicitaciones sobre todo por la perseverancia, por el acompañamiento que siempre hemos tenido de parte de ustedes y fueron, fueron, diríamos, jugadores muy importantes para nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque al final, los primeros seguramente hasta hace no sé cuánto tiempo, pero ustedes mismos han percibido que hoy en día seguramente hay muchos más medios, hay formas de comunicarse en forma digital, hay otros medios, ¿verdad? Sin embargo, en aquellas épocas, en los años 2000 para el frente, ¿verdad? 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, la presencia de ustedes fue fundamental porque llevaban, lógicamente, a todos los lugares, ¿verdad? Esa información de nuevos lanzamientos, en las expo, los acompañamientos, las exposiciones que tuvimos, las proyecciones que teníamos, ¿verdad? El, diríamos, el reconocimiento que hemos recibido más de una oportunidad, ya sea de ser líder del mercado, de ser clase mundial, de todas esas informaciones que, lógicamente, anteriormente se veía mucho más, o sea, se podía acceder a través de los medios de escrito, ¿verdad? Y bueno, nos ayudó enormemente para nuestro crecimiento, sin duda, ¿verdad? Bueno, y tal como escucharon, el agro evolucionó a un ritmo muy acelerado, obligando a los referentes de la industria a reinventarse y a encontrar una nueva forma de atender la creciente demanda. En 20 años de trayectoria, la revista Campo Agropecuario supo acompañar la transformación del sector, dando un importante soporte informativo al productor y una excelente plataforma de difusión para las empresas ligadas al rubro. Y todavía tenemos más que contarte en Campo Agropecuario TV, así que quédate prendidísimo con nosotros.